Hace un grito, un lamento Un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Un joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó Pero escuche, a lo lejos, alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó Madre medio, buena salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, buena salida Es la gran tribulación Si yo grito, un lamento Un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Una joven va gritando, mamá Nos dicen que una nave, mucha gente se llevó Nos dicen que una nave, mucha gente se llevó Alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, su pueblo se llevó Madre medio, no hay salida Madre medio, no hay salida No hay salida, es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino No hay salida, no hay salida No hay salida, es la gran tribulación No hay salida, no hay salida No hay salida, es la gran tribulación